Música Hola que tal, hoy es martes 9 de diciembre y esta es la información Durante la madrugada de este martes diversos accidentes automovilísticos mantuvieron a los servicios de emergencia en movimiento El primer choque se registró entre dos vehículos en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y Juventino Rosas, perímetro de la delegación Cuauhtémoc Ambas partes no meritaron ser trasladados a un osocomio, por lo cual arreglaron la situación del percance con sus respectivos seguros Otro impacto se registró en el perímetro de la delegación Coyoacán, cuando un automovilista se impactó contra un poste y derribó cables A pesar de lo aparatoso del percance, el tripulante de un Astra de color negro con matrícula 830 VJP Abandonó el sitio dejando su vehículo, que quedó arriba de la acera con la suspensión sumamente dañada Música Un conductor, en aparente estado de ebriedad, ocasionó esta madrugada que el operador de una camioneta volcara en vialidad desde la colonia Actipan, perímetro de Benito Juárez Agentes preventivos detuvieron al conductor de un Peugeot 306 CC, por su probable responsabilidad en el percance y conducir en aparente estado etílico Mientras que el chofer de la Toyota con placas del estado de Puebla, SK-12779, identificado como Sebastián Vélez de 45 años Fue conducido al juzgado cívico para deslentar responsabilidades Todo esto sucedió mientras usted dormía Con información de Rodrigo Alarcón, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores Música Música